¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan Quesada y el día de hoy les traigo cómo modificar, cómo tunear tu auto en Car Simulator 2 Ya que vi muchas personas que me estuvieron preguntando, bro, cómo se tunean, cómo se ponen las sirenas, cómo hago esto, cómo lo hago Simplemente muy fácil, mis chicos, pero primero que todo, ustedes pueden ver que ando al GTR anda totalmente, stop Para enseñarles cómo se modifica, nos vamos a ir a la parte del mapa, pero antes de irnos a la parte del mapa Las voy a dejar mis rams por acá para que me vayan a seguir, porque siempre estoy poniendo información Pero normalmente aquí, bueno, vayan a seguirme, pues yo me voy a llegar a la meta, bueno, mil seguidores, perdón Y también les dejo el link del servidor de Discord mío, ahí estamos haciendo cositas ahí siempre en la descripción del video Y ahora sí chicos, nos metemos aquí, vean, esto es lo que yo les digo, ustedes se van al mapa Y cuando ustedes vean esta parte de aquí, esta, sí exactamente, esa, esa donde ustedes pueden ver lo que es ese carrito con una llave Ahí queda lo que es la reparación Y vamos de camino hacia allá para enseñarles dónde queda y cómo se hace y qué tienen que hacer para ir al taller Aquí nos vamos en el GTR para que ustedes vean que haremos una GTR, está en stop, totalmente stop Para que ustedes lo vean Y vamos a agarrar hacia lo que es la parte del taller Pues llegando por aquí, ya vamos llegando al taller para que ustedes logren verlo Es este de aquí, este de aquí es el taller Aquí le van a poder poner, tú ni el carro, aquí van a poder ponerle sirenas Aquí van a poder hacer lo que ustedes gusten con su carro Mis chicos, aquí le vamos a entrar al vehículo Y entrar al taller, perdón Y aquí viene a continuación lo siguiente Vean ustedes, aquí tenemos variedad de cosas En lo primero vamos a encontrar la parte de la pintura La parte de la pintura, ajá, la parte de la pintura Aquí, tú quieres le pones este De mi parte creo que le voy a poner este, así Así le voy a poner ese Y nos vamos a la parte de las puertas Lo vamos a pintar un poquito Vamos a polarizarlo pues Lo dejamos ahí Los rines, se los voy a cambiar Entonces ni se los, bueno, si se los pinto de una vez Vamos a pintárselo aquí Y lo vamos a pintar Lo pintamos, ahí perfecto Y ahí quedó el auto, ya quedó perfectamente Ahora nos vamos a la parte de las modificaciones Aquí es donde tuneamos el carro literalmente De motor Así es mis chicos, aquí tuneamos el auto de motor Aquí le mejoramos todo Aquí le ponemos todo el motor Lo mejoramos y le damos más potencia Más caballos de fuerza Más, bueno, más potencia Más arranque, más todo Como quieran llamarle Literalmente, wow Le mejoramos aquí, le mejoramos poco a poco Mejoramos, mejoramos, mejoramos Acuérdense que yo les traje esta versión Para las personas que me vayan a pedir la versión Ya saben cuál versión esta que tengo ahorita Ya yo les traje el video de esta versión Y si me lo piden Obviamente se los voy a pasar en los comentarios El link del video Pero chicos, ya yo pasé este juego Obviamente para que ustedes lo disfrutaran Así como lo tengo yo Exactamente igual Entonces chicos, lo mejoramos aquí Mejoramos, mejoramos y mejoramos Hasta el punto de tenerlo todo al máximo Ya les voy a enseñar Cómo es cuando tiene el carro al máximo Porque sé que muchas personas No sabían esto No tenían ni idea de cómo Ni de cómo mejorar el carro Ni de nada Entonces ya de una vez dejándolo ahí Nos vamos a ir a la parte De los aros Vamos a ir a cambiar unos ahoros Vamos a cambiar unos Vamos a poner unos ahoros aquí Unos aros bien Bien, 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 bien Bien buenos No voy a hacer la palabrita Bien buenos Vamos a poner esto aquí Le vamos a poner aquí Vamos a poner esto No me gustan A ver, a ver Qué tal se ven con estos Voy a ponerle Estos Estos, estos Me gustan mis chicos Vamos a dejarles esos Nos vamos hacia atrás Ahora nos vamos a la parte De la suspensión Si ustedes quieren Dejan estas dos cosas así Tal y como está por defecto Lo dejan porque bueno Vean lo que es Prácticamente la suspensión Entonces da No afecta mucho el gauto A mí me gustó así Tal y como está Aquí es la matrícula Como quieran llamarle Qué nombre quieren que pongan De mi parte yo siempre le pongo Jordan y una N Entonces le ponen Jordan Obviamente ustedes le ponen El nombre que ustedes gusten De mi parte yo le pongo Jordan y una N Y ahí queda mis chicos Ahí ya queda Y aquí le ponemos Las sirenas Aquí qué sirenas Esto es lo que me estaban pidiendo mucho Las sirenas Crack ¿Cómo pongo las sirenas? Fácil y sencillo Estas sirenas son solo para alumbrar O sea tú prendes la sirena Y se alumbra Ya les voy a enseñar Cómo hacen el sonido Para que pues Si quieren convertir en un auto En policía O en lo que sea Pues les voy a enseñar Yo voy a ponerles Estas así Voy a ponerles Estas otras aquí Así Voy a ponerle esas así Ahora le voy a poner estas Acá atrás Esas no se ven mucho Aquí esas chicos Esas Si tú las pones Obviamente hace ruido Pero si no El auto no hace ruido Simplemente alumbra De mi parte Solo quiero que alumbre Entonces ahí quedamos Con el auto Ahí quedamos Creo yo que le hace falta Un cambio de color No sé ustedes qué opinen La verdad no me gusta mucho El color en sí Vamos a hacerle un cambiito De color Vamos a hacerle un cambio De color Vamos a hacerle un cambio De color Lo vamos a pintar De otro colorcito Por aquí Vamos a ver qué tal No sé Qué opinen Un moradito Por ahí Vamos a ver Morado 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 Así Moradito Así como que Cool Vamos a verlo por acá Vamos a moverlo Lo movemos Lo movemos Lo movemos Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Mis chicos Lo dejamos ahí Y yo creo que Ya aquí está mis chicos Fácil y sencillo Ya tenemos el auto modificado Ya ustedes pueden ver Lo que lo tenemos Las puertas Me faltaron las puertas Esta es la de las puertas Si tú quieres Lo abres como un Lamborghini Por decirlo así Como puertas de aventador Si tú quieres así O así De mi parte Se ve más cool así Dejámoslo así Dejámoslo así Dejámoslo así Vamos aquí Le dejamos acá Y ahora nos salimos Y ya queda El auto modificado Y ustedes pueden ver Que me parece La opción De ponerle sirenas Y todo Para que ustedes vean Mis chicos Ahora sí quedó cool Ahora sí quedó hermoso Ahora sí quedó precioso Y ahora sí quedó Extravagante mi auto Para que ustedes puedan ver Que así se puede modificar un auto Aquí En esta parte del mapa En esta parte del mapa Así en esta parte del mapa Se pueden modificar los autos Tu auto Sin ningún problema Para que tú lo modifiques Para que tú lo uses Y para que tú Salgas con ese auto A rodar Sin ningún problema Mis chicos Y es que ustedes pueden ver el auto Así quedó Prácticamente No lo puse con tanto brillo El vinil La pintura Como quieran llamarle No sé qué es Vinil Pintura Seguramente vinil La verdad Esta es hermoso La verdad Me gustó Ahí ustedes pueden ver Que realmente Las sirenas Funcionan Para que ustedes Vienen ver También las sirenas Me estuvieron preguntando mucho ¿Cómo poner sirenas? Pues bueno Le hago un solo video Un solo tanto Porque vean ustedes Los demás autos Para que ustedes vean Este ya lo tengo modificado Voy a salirme Voy a enseñarles otro Este que lo tengo Como escolta Que este Ya lo tengo modificado Para que ustedes vean También Lo vamos a subir Y le vamos a dar Aquí en las sirenitas Para que ustedes vean Que también lo tengo Modificado Y me digan Bro ¿También lo tienes modificado? Sí bro También lo tengo modificado Ustedes pueden ver La parte de las sirenas Ahí el código Este lo tengo Como escolta Mis chicos Este obviamente Todavía está Bueno Stop No lo he mejorado Pero pienso Traerle Bueno Una mejorita Ahí Algo cool Algo que se vea Perrito Perrísimo Hermosísimo Pero yo creo que ahora Si voy a dejar el video Por aquí mis chicos Espero que les haya gustado El video Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y compartir el video Con quien tú más gustas Con tu mamá Con tu pueblo Con tu quien quieras En grupos de whatsapp Grupos de facebook Pero comparte el video Compártelo Te lo pido De a favor Mis chicos Nada Yo voy a dejar el video Por aquí Recuerden Si otros pueden Porque tú no Mi nombre es Y nos vemos La próxima Bye Yo voy a dejar el video Yo voy a dejar el video